Las breves de la información, Lula ha detenido a militares que eran parte de un golpe de estado. Dentro de los expedientes mínimos sale Bolsonaro que empezó a orquestar lo que era el golpe de estado y uno de esos golpes de estado, porque existían varios planes, varias formas de desvivir a Lula, era el envenenamiento, es decir, Bolsonaro ideó la forma de envenenar a Lula, no lo digo yo, sino lo están diciendo los medios de comunicación. Bueno, en el G-20, ahí en el G-20 hubo un despliegue de militares y ahí fueron detenidos. Detienen a militares desplegados en el G-20 en Río. Por supuesto, plan para desvivir a Lula en el 2022 para que no tomara posesión. Y aquí lo interesante, que si esto ya venía investigándose mínimo en el 2023 y principio del 2024, estos soldados pues estaban resguardados en la zona militar y no salían, no salían. Y hasta que salieron a hacer este despliegue, pues el aparato civil se iba a cargar de ellos. Los sospechosos militares de planificar un golpe de estado para impedir la asunción de tomar protesta de Lula y de prever su homicidio fueron detenidos en Río, donde participaban en la misión de seguridad de la reunión de los líderes del G-20. De esto es lo que detalla una fuente del arresto de un policía. Ahora bien, me llama la atención lo siguiente. Primero, que no nada más era Lula. El supuesto plan de golpe de estado que los sospechosos denominaron, eso se llamaba, puñal verde y amarillo, se ejecutaría el 15 de diciembre del 2022 y también proyectaba desvivir en aquel momento al vicepresidente electo, Geraldo Alcámin, según un comunicado de la Policía Federal. Además, ideaban el desvivir a un juez de la Corte Suprema, añadió la nota. Por eso Bolsonaro se la pasa en Estados Unidos. Bolsonaro sueña que llegue nuevamente Donald Trump, porque llegando Donald Trump, según Bolsonaro, según sus ideas, al llegar Donald Trump le va a ayudar a llegar, ayudar a hacer los golpes de estado. Por eso Bolsonaro confía en que vuelva a tener sus derechos políticos, que obviamente va a ser juzgado por intento de golpe de estado, y está confiado que Donald Trump le va a ayudar, financiar, dar armamento, y que los grupos subversivos empiecen a hacer más golpes de estado. Ahora bien, los militares involucrados tenían la formación en fuerzas especiales, y ojo, esta es una forma que iban a hacer el golpe de estado, porque son varias formas. Tenían preparación de usar técnicas operaciones militares avanzadas, además de instituir un gabinete de crisis que ellos mismos que iban a integrar. Los sospechosos podrían enfrentar los cargos de abolición violenta del estado de derecho, golpe de estado y organización criminal, según la nota. Ojo con el dato, si sale Bolsonaro. En octubre del 2022, el izquierdista Lula ganó las elecciones al entonces presidente. Uno de los expedientes involucra directamente a Bolsonaro, mientras que otra, ojo con el dato, indaga sobre los eventos del 8 de enero del 2023, cuando miles de bolsonaristas asaltaron la sede de poderes públicos en Brasil, y causar graves destrozos. Bueno, este es un golpe de estado que iban a utilizar soldados militares de fuerzas especiales. Ahora bien, el mismo comercio, bueno, este es otro portal, la organización criminal que planeaba el golpe de estado en el 2022, de envenenar a Lula da Silva. Aquí se supone que son grupos criminales, que también son militares. Allí cuenta el informe, este es otro informe, es otro expediente. Existía un documento denominado Puñal Verde y Amarillo. Ese es este mismo, Puñal Verde y Amarillo, donde iban a terminar con el vicepresidente y con este juez de la Corte Suprema. Bueno, ¿qué es lo que establecen? En donde figuraban los detalles de los actos supuestamente planificados por el grupo criminal, integrado mayoritariamente por militares. Ahora bien, este tipo de personas planeaba envenenar al actual presidente, Luis Ignacio Lula da Silva, en este momento recientemente electo. Según documentos difundidos por la Dirección y de Inteligencia de la Fuerza de Seguridad, el expediente de doscientas veintiún páginas recoge información de un grupo de mensajería llamada Copa dos mil veintidós, dentro de la aplicación Signal, donde cada uno de los involucrados se identificaba con nombre de países para proteger su verdadera identidad. Ahí cuenta el informe que existía un documento denominado Puñal Verde y Amarillo, donde figuraban los detalles de los actos supuestamente planificados por el grupo criminal, integrado mayoritariamente por militares. Bueno, en esto señala que como organizador de esta operación, el general Mario Fernández, asesor del gobierno del expresidente Jair Bolsonaro, quien, según relata el documento, al momento de los hechos, era secretario general interino de la presidencia. Ahora bien, llama la atención lo siguiente. Para la ejecución del presidente Lula, hay que se dirigen bajo la denominación JECA, cada vez que utilizaban la palabra JECA, era Lula. Se pensaba la utilización de un veneno o químicos para causar colapso orgánico, considerado su vulnerabilidad de salud e ingresos frecuentes al hospital. ¡Qué ole con Bolsonaro y todo este tipo de artimañas! Es algo interesante que intentaba Bolsonaro, utilizando a sus militares, envenenar a Lula da Silva. Están las breves de la información.